El libro de Apocalipsis nos habla sobre siete trompetas que anuncian eventos catastróficos que ocurrirán en la Tierra. Hace un tiempo, sonidos extraños en el cielo fueron captados y el pánico inundó las redes sociales. Muchos relacionaron esto con las trompetas del Apocalipsis y se empezaron a preguntar si estábamos viviendo o no en el fin del mundo. Sin embargo, la Biblia menciona en Apocalipsis 5 que antes que las siete trompetas suenen, un libro debe ser abierto. Este libro, este pergamino, está protegido por siete sellos y solo el Cordero puede abrirlos. En el video de hoy analizaremos este pasaje de la escritura, veremos qué significa cada sello e intentaremos responder si estamos o no en el fin del mundo. ¡Hey! ¿Qué onda, Máster? ¿Cómo están? Soy David y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Subimos videos cada semana. Este canal se trata sobre tender puentes con la cultura, divulgación bíblica y otras cuestiones similares. ¡Vamos! Ahora sí, con el video de hoy. Los siete sellos de Apocalipsis. Las escrituras describen los cuatro primeros sellos y sus significados usando lenguaje simbólico, representándolos como mensajeros montando caballos de diferentes colores. Y es por eso que a estos primeros cuatro sellos se los conoce también como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dado que ya hemos explicado estos primeros cuatro sellos, estos cuatro jinetes, en otro video, el cual puedes ver si deslizas aquí arriba o en la descripción, hoy los mencionaremos solamente de manera breve para poder adentrarnos, entonces sí, en los restantes tres sellos. ¡Comencemos! En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, el apóstol Juan describe al primer sello como un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Si hacemos un paralelismo entre esto que habla Juan en Apocalipsis y los eventos que Cristo predijo en el Evangelio de Mateo, resultará evidente que este primer jinete representa al engaño religioso. Como mencioné antes, para más información sobre este tema particular, anda a ver el video Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El segundo sello es representado con un caballo rojo. Cuenta la Biblia que Juan, al abrirse el segundo sello, observó otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Una vez más, este pasaje nos remite a Mateo 24, donde Cristo anuncia que antes de su segunda venida, se oirá de guerras y rumores de guerras, levantándose nación contra nación. Este segundo jinete representa, entonces, ni más ni menos, que la violencia armamentística o las guerras. Continuando por este breve repaso sobre los cuatro primeros sellos, nos encontramos con el tercer jinete. En Apocalipsis 6, versículo 5, el apóstol relata lo siguiente Miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. De manera muy resumida, podemos afirmar que este tercer caballo representa el hambre. La escasez de alimentos que Jesucristo predijo para los tiempos previos a su regreso. Por último, también en Apocalipsis capítulo 6, pero ahora en el versículo 8, Juan describe al cuarto y último jinete. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las piedras de la tierra. Este último caballo representa las pestes, las enfermedades que una vez más Jesús, trazando este paralelismo, predijo en Mateo 24. Sin lugar a duda, los acontecimientos representados por los cuatro primeros sellos, engaño religioso, guerras, hambre y enfermedades, han estado ocurriendo desde ya hace bastante tiempo. Pero siendo señales de la segunda venida y del principio de dolores, es de esperarse que estas circunstancias empeoren conforme la historia avanza. De hecho, este breve repaso, continuamos ahora sí, con los restantes tres sellos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mora la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, antes de analizar este quinto sello, es necesario poner un poquito más de contexto alrededor de lo que Juan está relatando. El propósito del libro de Apocalipsis y estos sellos es revelar eventos futuros, y describir cómo el plan de Dios, de salvación, se llevará a cabo. Por eso, debemos recordar que a veces la Biblia se vale de metáforas para representar eventos pasados, presentes o futuros, por lo que hay metáforas que no deben interpretarse de manera literal. Por ejemplo, en Génesis 4.10, Dios, al hablar con Caín, le dice que la sangre de su hermano clama a él desde la tierra. Por supuesto, la sangre de Abel clamaba en sentido figurado y metafórico, no literal. Esta pequeña salvedad la hago porque muchos estudiosos afirman que estas almas que Juan acaba de relatar, que claman al Señor por justicia, no son almas en el sentido estricto y literal de la palabra. No es que muchos santos han muerto y están ahí esperando, sino que es una metáfora como la que utilizó, por ejemplo, con Caín en el libro de Génesis. Sea real o no, vale la pena la aclaración. La visión del quinto sello simboliza la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y estará principalmente dirigida a los descendientes físicos de Jacob y al pueblo fiel de Dios. Jesús describe esto también en Mateo 24. Jesús continúa ahora relatando que habrá un tiempo de persecución, de peso y de angustia como nunca antes hubo en la historia. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos serán acortados. El quinto sello representa entonces el juicio o la ira, mejor dicho, de Satanás sobre la raza humana, especialmente contra el pueblo de Dios. Este último tiempo en que Satanás actuará contra los verdaderos creyentes es el contexto de la advertencia que también nos deja la Biblia en Apocalipsis 12.12. Hay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Continuamos entonces con el sexto sello. Una vez más, en primera persona leemos lo que Juan está observando que Dios le da sobre los tiempos finales. Presenció un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eventos sobrenaturales, eventos cósmicos, climáticos, todo este cúmulo de cosas ya había sido revelado tiempo atrás. El profeta Joel habló del día del Señor como un día grande y terrible, donde el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de resplandecer, mencionando además que temblarán los cielos y la tierra. Cuando estos eventos ocurran, ahí caerá la ficha, ahí entenderá la humanidad que el tiempo se está acabando y que el juicio final está llegando. Y los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y desean a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Llegamos ahora sí al séptimo sello, que comienza a relatarse en Apocalipsis 8, y es sumamente interesante porque este séptimo sello es el que está compuesto por las siete trompetas. Conocido también como el día del Señor, este sello es el tema principal del libro de Apocalipsis. Representa tanto la ira del Cordero, que Cristo dejará caer sobre la humanidad, como la misericordia de Dios, que el Padre mostrará enviando a su Hijo para establecer su reino. Pero acá viene algo interesante porque antes que el séptimo sello sea abierto, Dios sella a un grupo de 144.000 personas, que representa a las 12 tribus de Israel y a otra gran multitud. La palabra sellados utilizada para describir a estas personas proviene del griego spargiso, que significa timbrar o marcar por seguridad. En otras palabras, los fieles que siguieron a Jesús serán protegidos de estos sucesos totalmente terribles que acontecerán. Al abrirse el séptimo sello, las siete trompetas, que representan los castigos de Dios, se prepararán para sonar. Y como leemos en Apocalipsis 9.6, cuando suene la quinta trompeta, el castigo será tan severo que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Pero afortunadamente, Dios mostrará su misericordia poco después, cuando la séptima trompeta anuncie que todos los reinos y toda la tierra han venido a ser del Señor. Y si bien aún restan siete plagas, siete copas de oro, las cuales, si les interesa, podemos hablar en un futuro video, todo mejorará sustancialmente cuando Cristo regrese, establezca su reino y comiencen los mil años de paz y prosperidad de los que habla la Escritura. Y esto fue los siete sellos del Apocalipsis. Si te interesa más profundizar y estudiar el tema, acá te dejo algunos otros videos. Déjame recordarte también que podés suscribirte si te interesa, para estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Mi nombre es David, hasta la próxima.